Vamos a seguir y no sé si tenemos... vamos a poner un vídeo, amigos, un vídeo directamente que dice lo siguiente El Tito Berni avisó al mediador que alguien de la trama le iba a traicionar, te van a denunciar, vamos a ver este vídeo Mira, Teixe, te voy a informar de una cosa porque estoy hasta los cojones y ya lo doy ya con molvaso y me he visto obligado a intervenir ya, mira Esta tarde me escribe tu tío Juan Bernardo y me pone, Antonio, ¿qué te está pasando? que te van a volver a denunciar Que te van a... que me iban a denunciar otra vez, primero que no tengo ninguna denuncia, para que lo sepa Y como yo sabía de que iba el tiro, le contesté, le dije, mira Juan P, ¿quién te llamó? Miguel Robaina Y me dice, ¿cómo lo sabes? Digo, porque lo sé, porque lo estoy denunciando ahora en la comandancia de Ofra Yo me he visto obligado ya, le he permitido muchas cosas, muchas, muchas, hasta el punto que le he permitido meterse con mi familia Ya hoy no lo permitía, le llamaba Juan P, Alberto le mandó un correo electrónico, bueno Y luego tiene el valor de llamarme para verme a mí No, estás equivocado En resumidas cuentas En las palmas me llega un mensaje de él Que está en la puerta de mi casa ¿Él en la puerta de tu casa? Que estaba en la puerta de mi casa, que saliera, que me iba a arrancar la cabeza Como tú verás, yo tengo una edad menor Llamé a mi esposa, ¿dónde estás? No vayas para casa hasta que otra vez Me llamó y le dije, mira, me cago en tu puta madre, que sé que está a muerte, me cago en tu puta madre y en ti ¿Cómo que? Me cago en tu puta madre, que no vas a tener cuando correr Mi cabeza me dijo, perdóname esto Llamo a otra persona y le digo, oye, me pasa esto Te estamos esperando la comandancia para que lo denuncies Este se le ha ido la pinza Te dice, si tú tienes que denunciarme, tú me denuncias, ¿o no? Oye, claro ¿A qué estás llamando a la gente? Perturbando a la gente ¿A qué? Y mandándole un correo electrónico a la gente de quién soy yo Mira, aquí todo el mundo sabe quién soy yo Si no lo sabes tú, pues no te da la gana Todo el mundo tiene un pasado y punto Hoy me encontré con varias personas del gobierno Con varias Y hasta Conrado me llamó y me lo dijo Dice, mira, yo te conozco, yo sé quién eres tú A mí me da igual, tú has cumplido, punto ¿Qué nos importa a nosotros el pasado? Esta gente actúa directamente Como querían denunciarle Y como, pues este hombre, lógicamente, si no Empieza a denunciar todo lo que pasa con el caso Mediador ¿A dónde habría terminado? Tenemos al otro lado de Sky a Antonio Brito Abogado de Mediador Buenas noches, ¿cómo está usted, don Antonio? Buenas noches, señor Y a tus televidentes también, ¿qué tal? Un placer tenerle aquí Según esta conversación Su defendido Bueno, pues más o menos Ya iban a ponerle un poco como cabeza de turco Para poder limpiar tanta basura Dentro de la corrupción que tenía el Tito Berni Y lo que acompañaba al Partido Socialista Sin duda alguna Lo que pasa es que de momento les está saliendo el tiro fatal No sé si ustedes han hecho un seguimiento del caso a nivel local Es decir, se lo digo porque ayer hubo un acontecimiento insólito en el cabildo insular de Tenerife Que es la siguiente pieza separada sobre la que entrará seguramente el juzgado en la próxima semana No sé si ustedes son conscientes del... Bueno, en primer lugar de que hubo un pleno monográfico dedicado al caso mediador Sí, el pasado jueves vimos como estuvo presente en el Consejo del Cabildo Y bueno, hubo un face to face como se dice habitualmente en esto Pero coméntanos ustedes qué pasó exactamente Bueno, pues lo que pasó es que mi cliente fue con un representante de un partido político de ámbito local Que por cierto se ha personado en la causa como acusación popular Y con un periodista local que es su asesor de comunicación desde el principio Para poder gestionar esto de una forma coherente Y resulta que a la salida, es decir, al término del pleno A la vista del esperpento por parte del presidente Que no respondía a la oposición, a la pregunta certera y clara Porque al final, aquí de lo que se trata es de que a mi cliente Que todos perfectamente lo conocían desde hace años Y trataban con él y hacían negocios con él Ahora resulta que nadie lo conoce ¿Cómo que nadie lo conoce? No, no, ahora resulta que nada Ahora su defendido no existía, no lo vieron ningún día Pasaba por allí, pasaba por allí por casualidad Entonces claro, ayer incluso, porque a todo esto yo ayer no estaba en la isla Y ayer estuve por motivos profesionales que viajaron a la península Pero sí hice el seguimiento del pleno en directo a través de internet Y me sorprendió muchísimo la reacción que tuvo el presidente del Cabildo Y a mí la verdad es que, además se lo digo de forma o cosa Usted sabe que estamos muy cerca de la Semana Santa Pues me acordé del versículo de Lucas cuando decía Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy Antes de que tú me niegues tres veces que me conoces Pedro Martín es el nombre del presidente del Cabildo Sural de Tenerife Yo, don Antonio, le voy a leer Porque si no le conocen, le voy a leer la siguiente noticia Para que vea usted Lo que dice, dice La llamada que acorrala al PSOE con el caso mediador Así lo elogiaban dos cargos socialistas canarios Dice, por mucho que Pedro Sánchez no quiera hablar del tema O que Pachi López entenciase que no había caso mediador Lo cierto es que el PSOE está pringado hasta las cejas con este turbio asunto Y es que Antonio Navarro Tacaronte, conocido como mediador Era más que conocido dentro del Partido Socialista Obrero Español Canario La información que publica o que hay diario Con la transcripción de una llamada entre dos cargos socialistas del archipiélago Es fiel reflejo del nivel de familiaridad con el que se hablaba del personaje Y no solo eso, ambos políticos, Daniel Ponce y Taisfel Fuentes Precisamente este último, el sobrino del controvertido Tito Berni Alucinaban con la red de contactos de que disponía el mediador Entonces es evidente que le conocían y muy bien Sí, yo le añado más conversaciones porque ha salido además en los medios Porque a todo esto yo le tengo que decir, señor Que de lo que yo conozco del sumario no puedo decir nada Porque yo me rijo por un código deontológico Y de aquello que no sepa pues no puedo hablar Evidentemente porque no lo conozco Pero de lo que sí se publica en los medios de comunicación Claro que puedo hablar Y las conversaciones a las que usted alude Es que hay más gente De incluso en el día de hoy Hay más gente dentro del Partido Socialista Canario Y hay más gente también dentro del Partido Socialista en otras partes de España Por ejemplo, ha habido noticias que hablan de Valencia Que hay relación, de Aragón, de Galicia, de Andalucía Esto parece, digamos, que tiene ramificaciones por toda España Cuéntanos usted un poco Es así, de hecho, ustedes se han hecho eco Es decir, esto no es un tema local Yo ya se lo comenté a un compañero suyo, a Carlos Cuesta De que esto no estábamos ante una trama meramente local o meramente regional Esto, por desgracia, ha trascendido Incluso hay causas judiciales paralelas Que llevaban siendo investigadas durante tiempo Y todas se han encontrado precisamente por los actores Que figuran en el caso Mediador Llámese el caso denominado Cuarteles Que, por cierto, están intentando entretener Por temas políticos, evidentemente Quitarle un poco importancia a la rama política del caso Mediador Y vincular a los guardias civiles Es verdad que la conexión existe Pero el escandalazo viene por la parte política Eso es evidente Lo que le decía El caso Cuarteles Que son un empresario de Lanzarote Que, curiosamente, ha hecho infinidad de obras En los cuarteles de varias provincias españolas El caso de la Fundación Iberoamericana En el que está inmersa la vicepresidenta del Gobierno Hay varios ministerios y secretarios de Estado También hay ramificaciones en Valencia Que ya se están investigando Tanto en el ayuntamiento Decía la madame del Tito Berni Digamos entre comillas Decía que Dijo en lo que hay diario directamente Que había un ministro que solía acudir A esas orgías ¿Sabemos de qué zonas es el ministro o exministro? Exministro Exministro ¿Es ministro todavía? ¿Es ministro todavía? No, no, no Exministro, sí Y además se refería a uno que viene del Levante Sí, no dio el nombre Evidentemente yo tampoco debo de dar ese nombre Pero la madame se refería Evidentemente a ese exministro Digamos que a un exministro Que le gusta mucho la canción de Mediterráneo De señor Serrán, ¿no? Sí, le gusta bastante, sí Le gusta mucho el Mediterráneo Y le gusta pasarlo bien Pues continúese No, y la seguridad privada Creo que también le gusta Bueno, en fin No vamos a dar más detalles del tema Pero sí, parece que El comentario de esa señora Que además Me llamó mucho la atención Porque es una representante sindical Que ellos tienen un sindicato Un grupo Un grupo de De trabajo Es decir, un grupo de trabajo De todas las profesionales De A fin A fin y al cabo son profesionales del sexo Y bueno, no vamos a entrar ahora Con Con temas morales Pero si le parece Porque es lo último Es el caso Del El caso local A través del cabildo insular Y hombre La desvergüenza política Evidente Porque Yo también Soy ciudadano canario Aparte de abogado Y hombre Yo también debería Hacer algún tipo De valoración Y lo de ayer Fue Es perpéntico Hágase usted la idea De que Yo llevo en Canarias Viviendo Más de 40 años Y yo no conozco Un caso Similar En el cabildo insular De Tenerife Es decir Una mancha A la institución Como esa Yo no la recuerdo Y Un presidente Un cargo institucional Como es el presidente Del cabildo Yo no había conocido Ningún Representante Como este Y de la forma Porque al final Lo hubiese resuelto Diciendo que sí Que lo conocía Desde el año 2017 Porque se hablan De audio Vamos a ver A este señor Se le quita Se le quita Toda la credibilidad Aludiendo a unos Antecedentes penales Que tuvo en el pasado Antecedentes penales Que no se niegan Que los tiene Vamos a ver Se entenderá conmigo Que toda persona Tiene derecho A tener una Reinserción social Es decir Si uno Tiene algún problema Con la justicia Y comete un delito Cumple con la pena Que se le impone Y no se le puede Estigmatizar Toda la vida Por ese tema Porque lo importante No es Quien lo diga Sino Que es lo que dice Y si lo que dice Es verdad Y encima Lo acredita De forma indiciaria Con audio Con vídeo Con factura Con llamadas De teléfono Y demuestra Su verdad Con medios De prueba Pues habrá que darle Como mínimo La misma credibilidad Que puedan tener Los cargos públicos Porque al final La credibilidad Como todo en la vida Admite prueba En contrario Es decir Este señor Ya para que quede Meridianamente claro Le asiste La presunción Ibristando En las mismas condiciones Que el presidente Del cabildo De Tenerife Que el presidente Del gobierno De Canarias Y que cualquier Representante institucional Y don Antonio Y sobre todo Cuando tiene pruebas Cuando hay graves indicios Y cuando esto apesta Como apesta Exacto No sigamos Porque además Eso va en contra De quien da ese mensaje Porque si tan malo era Si tan delincuente era Y tantos antecedentes penales Tenía Como hablabas con él E interlocutabas con él En el 2017 En el 2018 Incluso antes Vamos a ver Y además Es que es un error Porque cuanto más veces Niegan al personaje Más audios Y vídeos Salen Vinculando a este señor Con la organización Vamos a ver Que es lo que salió Que es lo que salió esta mañana Una conversación telefónica Con el hermano Del diputado Domingo Fuentes Curbelo Que es Delegado insular Del estado En la isla De Fuerteventura Una conversación De dos amigos Que se Aquí Aquí No sé si lo ha llegado A escuchar usted Hemos puesto Una conversación Directamente Bueno Es una conversación De gente Que tenía una relación Muy cercana Es evidente Pues don Don Antonio Vamos a tener que dejarlo aquí La semana que viene Seguiremos hablando Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el Mundo al Rojo Y reciba usted Un fuerte abrazo Cuídese mucho Igualmente Gracias Un abrazo